¿Cuál sería un salario justo para esas personas que acaban de sacar su CDL y tienen menos de 6 meses de experiencia? Si te interesa saber cuánto tú que acabas de sacar la CDL deberías cobrar como camionero aquí en Estados Unidos, sigue viendo este video. Dímelo mi gente de YouTube, espero que se encuentren bien en el momento en que estén viendo este video. Bueno, yo les estoy haciendo este video porque he recibido muchas, pero que muchas preguntas acerca de cuánto debería cobrar una persona que recién sacó la CDL. Esto todo viene por una encuesta que yo hice el año pasado preguntando que cuánto debería un camionero con 0 a 6 meses de experiencia cobrar como camionero aquí en los Estados Unidos. Y yo le di unas alternativas, lo cual eran 500 dólares semanales, 750 dólares semanales, 1000 dólares semanales, 1500 dólares semanales y 2000 dólares semanales. Lo cual, 1500 dólares fue el que ganó con el 43% de los votos y en segundo lugar, 1000 dólares semanales con el 32%. Así que lo que vamos a hacer en este video, ya más o menos tienes una idea de lo que deberías cobrar según 563 personas que votaron en esta encuesta. Les voy a dar un más o menos de lo que tú entonces deberías cobrar por milla. Si vas para una compañía y te ofrecen X cantidad de centavos por milla, pues más o menos tú sabrías si te están pagando de menos o te están pagando como te deberían pagar según esta encuesta. Y a lo último te voy a dar mi opinión también. Bueno, para comenzar, este video es para que ustedes se dejen llevar, pero también quiero recalcar que el primer año siempre va a ser el año más difícil. Vamos a hablar ahora de cuánto tú deberías cobrar desde que sacas la CDL, por lo menos hasta los primeros 6 meses. Pero si esta cantidad no es la que tú te estás ganando, pues ya ustedes saben que es parte también de la experiencia que tú debes de tener en tu vida para que puedas ser exitoso como camionero. ¿Cuánto están pagando los mega carriers hoy día? Mucha gente me ha enviado los emails que les envían los mega carriers de las ofertas de trabajo y la mayoría están alrededor de los 40 centavos a 50 centavos para comenzar. Hay uno que otro que después de 6 meses te ofrecen un poquito más de 50 centavos. Pero vamos a ver si eso es lo que deberías cobrar para poder cobrar entre $1,000 a $1,500 dólares semanales o no. Y también cuánto también paga un trabajo local. Estos números pueden servir para cualquier estado. Así que no importa en el estado que tú vivas, más o menos calculando para que tú te ganes de $1,000 a $1,500 dólares semanales, pues entonces yo les voy a dar el cálculo para que ustedes sepan más o menos cuánto deberían cobrar por hora si trabajan local. Bueno, como ustedes saben, en un mundo perfecto sería nítido trabajar solamente 8 horas diarias si eres company driver o si trabajas para alguien. Vamos a suponer que tú estarás trabajando 8 horas diarias, lo cual eso equivale a 40 horas semanales. Pues si estás conduciendo camiones, para darle este ejemplo y sepan más o menos cuánto deberían cobrar por milla o por hora, pues vamos a suponer que si conduces 8 horas diarias, lo cual también entrarías para el recap. Ya ustedes saben que podrían coger un poquito más de esas 8 horas diarias que tú estarías conduciendo, estarías conduciendo 60 millas por hora, lo cual por cada día estarías guiando 480 millas. Que si lo multiplicamos por 5 días serían 2,400 millas que podríamos estar corriendo semanalmente en cualquier compañía. Casi todas las compañías te van a estar prometiendo sobre 3,000 millas, lo cual sí lo puedes hacer, pero lamentablemente estas compañías trabajan de tal forma, lo cual te hacen perder demasiado tiempo, siendo sincero. Y probablemente hagas menos de 2,400 millas, como también pudieras hacer más, claro está. Pero en promedio vamos a suponer que haces 2,400 millas a la semana. Pues para llegar a los 1,000 dólares semanales, lo cual ese fue el segundo lugar de la encuesta. Eso quiere decir que lo menos, lo menos que tú podrías aceptar en cualquier mega carrier que te haga una oferta, cuando tú sacas tu CDL o cualquier compañía, no tiene que ser un mega carrier, pero lo mínimo que tú deberías aceptar para tú poder ganarte 1,000 dólares cada semana serían 41.67 centavos la milla. O sea, de 41 a 42 centavos. Ese debería ser el mínimo mínimo. Si te quieren pagar menos de ahí, hay otras compañías, puedes seguir buscando, no te tienes que ir ahí. No te tienes que casar con esa compañía simplemente porque un pana te dijo que esa compañía era buena, que probablemente ese pana tuyo ni tan siquiera fue a esa compañía. Es que simplemente quizás vio un video en YouTube de una persona que dijo que era una buena compañía, pero ya tampoco está en esa compañía y probablemente no duró ni tan siquiera dos meses en esa porquería de compañía, que lo que te quieren ofrecerle es una miseria. Así que compañías, hay de más. Lo mínimo para poder ganarte 1,000 dólares trabajando, haciendo 2,400 millas a la semana serían 41.67 centavos. Que eso equivale a un trabajo local en un mundo perfecto si trabajara solamente 8 horas diarias, lo cual todo el mundo aquí sabemos que siempre se trabajan sobre las 8 horas localmente. Vas a trabajar de 12 a 14 horas, pero para no poner aquí el overtime y confundirlos, pues 40 horas que tú hagas a la semana trabajando local para tú poder llegar a los 1,000 dólares tendrías que estar cobrando un mínimo localmente de 25 dólares la hora. Si te van a pagar menos, entonces tú tendrías que preguntar por cuánto overtime tú puedes hacer, pero no puedes considerar el overtime como parte de tu salario o de tus ingresos o de tu cálculo porque no siempre vas a tener overtime. Hay compañías que cuando le van mal te van a cortar las horas y probablemente ni las 40 horas hagas en alguna circunstancia. Así que siempre que tú hagas un cálculo para saber cuánto tú debes de cobrar o para hacer un presupuesto semanalmente, siempre hazlo por las 40 horas y por eso es que te estoy dando el ejemplo a 40 horas semanales. 25 dólares la hora para ganarte 1,000 dólares sería el mínimo para trabajar local. Mucha gente dijo, el 43% dijo que 1,500 dólares es lo más razonable que debería cobrar una persona sacando su CDL o teniendo menos de 6 meses de experiencia. Así que vamos a hacer el cálculo con 1,500 dólares que si conducimos 2,400 millas. Para ganarte 1,500 dólares tú debes de cobrar no menos, escuchen bien, no menos de 62.5 centavos la milla, 62 centavos y medio la milla. Eso es lo mínimo que deberías cobrar por milla si coges 2,400 millas. ¿Vieron la diferencia? Solamente para tú poder ganarte 500 dólares más semanales, lo cual digo solamente pero es bastante, debes de subir de 41 centavos a 62 centavos la milla. Tú quieres ganarte 1,500 dólares semanales trabajando tranquilo, 2,400 millas, lo cual hay compañías que te van a dar menos, hay otras que te pueden dar más. Pero en promedio si haces 2,400 millas lo menos que tú debes de aceptar para poder ganarte 1,500 dólares son 62.5 centavos por milla. Localmente trabajando por hora entonces serían 37 dólares con 50 centavos por hora, no incluye overtime, no incluye tiempo extra. 40 horas semanales a 37.50 centavos la milla es lo que equivale a 1,500 dólares semanales. Así que si tú acabas de sacar la CDL y quieres ganarte 1,500 dólares, lo menos que debes de aceptar en un trabajo local probablemente serían 37 dólares con 50 centavos. Pero mano, ¿en qué lugar te van a pagar a 37.50 dólares la hora en un trabajo local si no tienes experiencia? Por eso es que ahí viene lo que yo les digo a ustedes, necesitan adquirir esa experiencia primero. Tú quieres un trabajo local donde te paguen bien y puedas cobrar por lo menos 1,500 dólares semanales sin overtime o si haces overtime puede ser que eso reduce un poco. Pero para tú poder calcular eso mayormente te van a pedir la experiencia y es por eso que yo siempre le digo a ustedes, sacas la CDL, vete a una compañía que te puedan dar un buen entrenamiento, adquiere esa buena experiencia necesaria para entonces poder después de 6 meses o un año poder acomodarte en esa compañía que te va a pagar bien y puedas entonces si quieres llegar a tu casa todos los días lo puedas hacer. Y si lo quieres hacer over the road pues como quieras tengas la oportunidad de cuando tú te vayas para tu casa tengas bastante dinero para poder entonces disfrutar de tu familia más tiempo porque lamentablemente estas compañías nuevas o estas compañías grandes no te van a dar el home time que tú de verdad quisieras tener. Por eso como siempre les he dicho el primer año es el año más difícil pero a la vez que tú pases ese primer año no hay quien te tumbe. Vas a seguir trabajando como camionero, no vas a ser la persona más feliz del mundo porque tampoco ser camionero no es que hay gente que le encanta, son apasionados, hay gente que quizás lo hace por el dinero lo cual pues probablemente no sean tan felices que digamos pero si vas a estar por lo menos económicamente un poquito mejor que estarías si te pones a trabajar local desde un principio consigues el primer trabajo que te den un sueldo y tengas que trabajar un montón de horas overtime y vivir de cheque a cheque así que yo les sugiero que sigan este consejo no me tienen que escuchar pero si quieres tener éxito como camionero aquí en Estados Unidos pues sigue viendo estos vídeos suscríbete dale a la campanita para que puedas seguir aprendiendo. Este año yo voy a estar haciendo más vídeos así para que ustedes más o menos tengan una idea y no se sientan tan perdidos a la vez que ustedes quieran ir a sacar una CDL o cuando ya la sacaron y fueron a la primera compañía así que voy a estar mano a mano con ustedes si a ti te interesa esto dale subscribe dale a la campanita para que no te pierdas los vídeos y los vídeos que ya he subido si tienes algún tiempito ponte a verlos porque tengo muchos vídeos lo cual te enseño a ti a cómo usar las horas de servicio cuánto debo de cobrar aquí cuánto cobre un camionero cómo trabajar para fe de cómo conseguir tu primera compañía de cómo conseguir tu primer trabajo cómo conseguir una escuela todos esos vídeos ya yo los he realizado así que ustedes pueden darle ahí y mirar todos esos vídeos ver todos esos vídeos para que tengan una idea y como siempre les digo nos vemos en un próximo vídeo.